Pony Canyon ha revelado interesantes detalles sobre los sitios que estrenarán sus series, donde también dan detalles del estreno de la última parte del final de la serie de Attack on Titan. Veamos los detalles. Hola a todos, bienvenidos a esta cobertura especial de la Anime Expo Lite 2021 aquí en Seishun Power. En el panel de industria de Pony Canyon se han dado detalles de sus series que debutarán en varios sitios de streaming de anime. Primeramente tenemos la serie de Taisho Otome Fairy Tail. En el video nos da detalles de los seiyus y también nos informa que esta serie será emitida a través de Fanimation. También menciona la tercera temporada de Yuki Yuna y Sehiro que se tiene planeada su estreno en octubre de 2021. Se anunció también la película de Dimo Memorial Kiss de Pony Canyon. La película de anime basada en el juego Dimo de Rayag Games reveló el elenco y una nueva imagen visual de la película. Se puede destacar que entre el personal se encuentra Yuki Kajira en la composición de la música y el estudio de animación será Production IG en colaboración con Signal MD. La serie de Ancient G's Frame tuvo un promocional especial durante el panel de Pony Canyon. Interesante la propuesta de esta serie ya que tendremos mecas y acción, esta serie que se encuentra todavía en producción. Attack on Titan, la última parte de la serie, se estrenará en la temporada de invierno de 2021 y que estará disponible en Fanimation. Durante el panel de Pony Canyon se tuvo a un invitado especial que es parte del personal de la serie de Attack on Titan. El señor Tetsuya Kunishita estuvo como invitado especial donde habló sobre la sorprendente recepción que tiene la serie en todo el mundo. Además que fue una serie bastante interesante de realizarla. Pony Canyon ha mostrado su catálogo muy interesante que estará disponible pronto en los servicios de streaming de anime. Antes de despedirnos queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas se enteren de las nuevas series que Pony Canyon está poniendo al servicio de los fans en los diferentes servicios de streaming. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal. Se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros videos. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván. Adiós.